Una idea de almuerzo sencilla, fácil y rápido de preparar, comidita casera para cualquier día de la semana, espero les guste. Lo primero que hice fue agregar a una olla con el agua hirviendo la carne de res, ya sazonadita que fueron 500 gramos. Enseguida le agregué cebolla larga y dos ajos para darle mejor sabor y dejamos cocinar hasta que ablande. Mientras la carne se cocina vamos a utilizar un tomate grande el cual vamos a cortar en trozos bien pequeños. Ahora vamos a utilizar medio pimentón rojo para sacar tiras y luego picar en cuadritos muy pequeños. Luego cortamos la cebolla larga que no puede faltar para darle buen sazón, que también vamos a picar bien pequeñito. También voy a utilizar cebolla cabezona la cual voy a rallar por la parte más gruesa. Después de estar cocida la carne lo que hice fue cortar en trozos pequeños la carne, luego agregué parte de la carne que fue la mitad y si no tienen tiempo de desmechar la carne esta es una buena opción para que sea aún más rápido el almuerzo. Dejamos licuar solo unos segundos y así hasta licuar todo. Ahora en la sartén agregamos aceite, el tomate, el pimentón, mezclamos, luego le agregamos la cebolla cabezona, nuevamente mezclamos todo hasta que esté blandito. Algo que se me olvida mostrar es cuando le agrego la sal que también le agregué al sofrito. Ahora le echamos la cebolla larga dejando hasta que se marchiten. Luego le agregamos toda la carne y dejamos por unos minutos más. Y para que la carne no nos quede tan seca le añadimos un poco del agua en la que se cocinó la carne. Muy sencillo de preparar pero me quedó delicioso. Después de unos minutos servir. Lo quise acompañar con arroz con pasta frita, una buena porción de carne, papas horneadas y por último un delicioso aguacate que le agregué salsa vinagreta. Y listo, así de fácil. Si te gustó regálame un like, comparte y sígueme para más. Gracias por ver el video.